Nuestros amigos televidentes nos comparten desde distintos puntos de nuestra Guatebella y este es el amanecer precisamente de hoy. Hoy, miércoles 9 de febrero del 2022, así amanece La Barra en el Puerto San José. Este lugar conocido como La Barra y desde allí nuestro televidente captó esas imágenes espectaculares en donde se ve un cielo precioso y no digamos pues con las imágenes del mar se ve preciosísimo. Realmente lindo, lindo el momento captado del amanecer en La Barra del Puerto San José. Queremos agradecer a nuestros televidentes que muy amablemente han enviado estas imágenes al 55 34 86 1. Y si usted tiene un video como este de un amanecer precioso o puede ser un atardecer, ¿por qué no? Algún paisaje lindísimo de nuestra bella Guatemala, también compártalo 55 34 86 1. Puede tomar el video y mandarlo al WhatsApp de Noti7 porque nosotros estaremos muy contentos de compartir imágenes como esta con nuestros televidentes que seguramente unos de los que más añoran y disfrutan estas imágenes son nuestros con nacionales que nos ven fuera de las fronteras de Guatemala porque aquí le estamos brindando un pedacito de nuestra guatelinda. Así es que muchísimas gracias por compartir estas imágenes. Así amanece el puerto de San José y mire usted, dígame si no es un verdadero espectáculo de la naturaleza. Están realizando allanamientos. En este caso estamos hablando de 12 allanamientos en Guatemala y también en Izabal y Quetzaltenango. Usted puede observar estas imágenes en donde están buscando evidencias para fortalecer expedientes de investigación. Acá tenemos ya el panorama de estos 12 allanamientos que están en ejecución en este momento y de los cuales nosotros vamos a dar seguimiento para trasladarle las novedades de los mismos. Le repito, Guatemala, Izabal y Quetzaltenango son los tres lugares en donde se están desarrollando estos 12 allanamientos. La Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público. Todo esto en seguimiento ya a investigaciones que han venido en curso, pero que ahora pues será para tomar elementos que puedan aportar más detalles a las mismas. Bueno, hablemos sobre el regreso a clases y es que ya los centros educativos públicos están listos para apertura la próxima semana. Desde luego que hay protocolos de bioseguridad y ciertos ya requisitos y procesos que usted debe de conocer a través de las autoridades. A menos de 15 días de que inicie el ciclo escolar 2022, las escuelas están listas para recibir a los alumnos guardando las medidas de bioseguridad recomendadas por el Ministerio de Salud. Héctor Flores, supervisor educativo, señaló que la próxima semana los maestros y directores afinarán detalles para recibir a los estudiantes. Todas las maestras y directoras se presentarán ya del 15 en adelante. Los alumnos se presentarán del 21 en adelante, del 21 de febrero en adelante. Ya los ambientes están preparados para que los niños puedan asistir según el aforo de cada una de las aulas. ¿Verdad? Aquí estamos en la escuela Pedro Betancur de la zona 3 y ya tenemos listo para que puedan asistir los niños. Por otro lado, la viceministra técnica de educación, Edna Portales, resaltó que hasta el momento se han logrado remozar 2.350 centros educativos, los cuales incluyen módulos estudiantiles y que se espera que para 2022 se logre el remozamiento de 5.250 más por medio de una ampliación presupuestaria. Como lo manifesté, son 8.945 centros educativos que están todavía con situaciones de agua y saneamiento. Sin embargo, tenemos 25.137 escuelas que están listas para iniciar el ciclo escolar. En estos, ¿qué es lo que hace falta para poderles remozar, tomando en cuenta el tema de higiene de los menores? Bueno, específicamente están contempladas con agua y saneamiento, que es lo más importante para que los niños puedan complementar sus medidas de bioseguridad. La propuesta de la ampliación del presupuesto de la cartera de educación ya fue planteada ante el Ministerio de Finanzas y se espera que tenga un dictamen favorable en los próximos meses. Por cierto, el área de salud Guatemala Central estará realizando constantes monitoreos para verificar todos los protocolos en los centros educativos. También se refirieron a las sanciones para quienes no cumplan con todas las normas establecidas. La semana pasada se publicó un acuerdo gubernativo que faculta a centros educativos privados y públicos retomar clases en el sistema híbrido, incluso con el semáforo en rojo. Sin embargo, el Ministerio de Salud y Asistencia Social verificarán que se esté practicando los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19 entre alumnos y catedráticos. La buena noticia es que la capital, el área metropolitana, se encuentra en color naranja. Eso nos permite poder supervisar y monitorear este esfuerzo que está liderando el Ministerio de Educación, tanto en instituciones públicas como privadas, para acompañar que todo tenga un final satisfactorio. Nuestros inspectores estarán listos para coordinar con las diferentes instancias este esfuerzo para que logremos un resultado positivo. De acuerdo a los protocolos que se tienen tanto a nivel del Ministerio de Educación y también de las instituciones privadas, en relación al cumplimiento de las normas sanitarias por parte de tanto los educandos como los educadores y precisamente monitorear si este esfuerzo se está cumpliendo y si no, pues hacer y tomar las medidas correctivas para que lo hagan y se cumplan las debidas normas sanitarias que tanto tiene que tener la población infantil. El director del Área de Salud Guatemala Central indicó que los centros educativos que no sigan los protocolos de bioseguridad serán sancionados porque no se permitirá que arriesguen la vida y la salud de los menores. Precisamente el día de mañana tenemos una reunión en Sanidad Militar con el Ministerio de Educación y otras instancias en donde vamos a hablar al respecto y definitivamente lo que nosotros tenemos es el Código de Salud que lo vamos a llevar a la práctica si es necesario. Usted, aquel caso específicamente del denominado polizón, ¿se recuerda usted? Aquella persona que intentó de alguna manera llegar a suelo americano a través de las llantas o prácticamente la parte delantera del avión que se infiltró de manera irregular hacia el Aeropuerto Internacional Aurora y voló hacia Miami, ¿se recuerda usted de esto? Bueno, surge un nuevo caso, esta es una información extraoficial, aún no se ha dado a conocer por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil la situación, pero sí tenemos imágenes de lo que nos ha llegado a ser la reacción en horas de la noche, a eso de las 11 con 45 minutos, pues aproximadamente se detectó a una persona que ingresó de sexo masculino al lugar, al área perimetral de Laila y se procedió a solicitarle apoyo a la Policía Nacional Civil para que lo consignara por violar la seguridad aeroportuaria. Además, se hará un recorrido también, obviamente, con el intruso para determinar por dónde pudo haber ingresado, ya que sería el segundo caso que se ve en Guatemala. De este caso, hay varios en el mundo, algunos han llegado, algunos han cruzado prácticamente el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, han llegado a su país de destino, pero han sido detenidos, han sido capturados. Incluso los primeros casos se dio en 1940, imagínese usted, en Cuba, alguien que voló de Cuba hacia España. Pero ahora bien, retomando este segundo caso, esta es la persona que se detectó. Incluso el chaleco no es un chaleco oficial de las personas que laboran dentro del Aeropuerto Internacional Aurora. Incluso estamos hablando de una persona que aparentemente, pues aparte de estar asustado, pues tenía una situación bastante compleja de emociones. En ese momento, las autoridades van con él y le indica que vaya a mostrar el lugar donde ingresó, donde ingresó, aparentemente por el área donde se logró infiltrar de manera irregular a este sector. Esta es información extraoficial. Lo repetimos. Esta información será ya corroborada por parte de la Autoridad de Aeronáutica Civil, luego de la investigación que se realice, que desde anoche, a eso de las 11.45, prácticamente se inició con el recorrido con la persona que violó la seguridad aeroportuaria. Estamos hablando de Policía Nacional Civil, Seguridad del Aeropuerto, y también se le dio asistencia por parte de paramédicos por alguna situación de emociones que haya podido pasar en ese momento. ¿Qué buscaba? Buscaba infiltrarse en las llantas de un avión y que al momento de este despegar y colocar sus llantas de manera adecuada para cerrar el compartimiento, pues viajara, como lo han hecho en otros casos. Este sería el segundo que se da en Guatemala, ¿sí? Y hay cinco más que se han dado en el mundo. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? Es que se vuelve a violar la seguridad perimetral del aeropuerto. Por esa razón es que la Policía Nacional Civil realizó un patrullaje, una verificación perimetral con la persona que violó el acceso para que indicara por dónde ingresó. Y de esta manera poder detectar si esto ha ocurrido con frecuencia, ¿sí? Porque tenemos conocimiento de dos casos. Uno de manera oficial, se recordó usted el año pasado, y este sería el segundo caso, que aún no hay información oficial. Esto es extraoficial. Estaremos ya, pues, ampliándolo más adelante. Pero por el momento, sabemos que la persona quedó detenida, la persona fue consignada, la persona acompañó a los agentes de la seguridad ciudadana, de la Policía Nacional Civil, en conjunto con la seguridad del aeropuerto, y se hizo un recorrido perimetral para conocer por dónde ingresó, si fue por el área que conecta hacia el Boulevard Liberación, o es por el área donde termina la pista de aterrizaje que conecta con otras colonias de la Santa Fe en la zona 13, o bien pudo ingresar por alguno de los hangares, o pudo ingresar por el lobby o el ingreso o salida de pasajeros. No lo sabemos aún. Esto se da por determinarse. Advertimos y le confirmamos que esta es una noticia, una información extraoficial que hemos recibido, pero que se lo vamos a conocer porque llama mucho la atención que sea el segundo caso que se registra en nuestro país de esta categoría, donde ponen en peligro, por supuesto, donde ponen en peligro la vida de las personas, y por supuesto, también estamos hablando de que son personas que ingresan de manera irregular, violando la seguridad perimetral, y por supuesto, también ingresando de manera irregular a una aeronave en un compartimiento donde puede poner en peligro su vida. Recuerde la temperatura, recuerde todo lo que se maneja ya en el aire, y en estas condiciones, obviamente, la persona puede morir en el viaje. Afortunadamente, el segundo caso, el primer caso de ellos, que se dio el año pasado, llegó con vida, y se logró determinar que la persona intentaba de alguna manera trasladarse a suelo americano de manera irregular, de manera ilegal. Ahora conocemos otro caso, posiblemente la misma intención de volar hacia los Estados Unidos y lograr ingresar de manera irregular, pero utilizando esta segunda vez la aeronave como posible vehículo de transporte. Lamentablemente acá ya la persona ha sido detenida. ...directo con nuestra unidad móvil, ya que nuestra compañera periodista Lourdes Arana nos informa acerca de todo lo que está ocurriendo en los alrededores del mercado de flores en las vísperas ya de la celebración del Día del Cariño. Pero vamos entonces con tu reporte, Lourdes. Adelante, te escuchamos. Gracias por el cambio, compañeros, y efectivamente nos encontramos en el mercado de flores de la Zona 3, ya que siempre es un buen detalle regalar flores para este Día del Cariño. Nos encontramos con Julia, ella es vendedora de este puesto de flores, y nos hablará un poco acerca de cómo marchan las ventas y también cuáles son los adornos que son más vendidos. Muy buenos días. Buenos días. Fíjense que ahorita normalmente está un poco bajo la venta, pero esperemos en Dios que en el fin de semana se nos componga todo eso, ¿verdad? Y tenemos arreglos bonitos de diferentes colores, y les hacemos una cordial invitación a todas las personas que nos están viendo, que acá en el mercado de flores tenemos arreglos desde 40 quetzales hasta 150, y depende del estilo que usted lo quiere, nosotros se lo trabajamos aquí en unos 20 minutos o media hora, señor. Muchísimas gracias, Julia. En este caso, pues, es una atenta invitación para que todas las personas que buscan hacer un detalle especial para sus seres queridos este 14 de febrero puedan acercarse al mercado de flores de la zona 3, ya que encontrará una gran variedad de flores y también, pues, lo pueden hacer personalizado. En este caso, ¿cómo se espera que puedan mejorar las ventas en estos días? Yo espero en Dios que sí, el fin de semana vengan personas, ¿verdad?, a comprar. Que aquí mantenemos diferentes estilos de flores, mantenemos lirio, hiervera, rosas, cartuchos, ave del paraíso, de toda clase de flores que son bonitas para regalar. Nosotros aquí las mantenemos y a un bonito precio. Muy bien, muchísimas gracias, Julia. En este caso, pues, usted ya lo sabe. Estamos acá en el mercado de flores donde usted ya podrá encontrar una gran variedad y también, pues, podrá escoger entre adornos pequeños, grandes, dependiendo del detalle que usted, con el que quiera agradar a sus familiares. En este caso, pues, como podemos observar, es una gran cantidad de cartuchos, hierveras, tulipanes, inclusive rosas, que son siempre las más solicitadas durante estas fiestas a precios accesibles, con los cuales usted podrá demostrar su cariño este 14 de febrero. En este caso, es parte del reporte que tengo al momento. Yo retorno al estudio principal. Bueno, muchísimas gracias, entonces, por brindarnos esta información. Nosotros también estaremos pendientes de toda la información que se vaya generando para trasladársela a usted, amigo televidente. ...en esta mañana. Tanto las jornadas de vacunación como realización de hisopados ha llegado a 14 mercados de la ciudad de Guatemala. Pero hay datos importantes que han salido de esto, ya que el 22% de las personas que realizaron la prueba rápida dieron como resultado positivo a COVID-19. 14 mercados fueron visitados por personal del Ministerio de Salud, Municipalidad de Guatemala y Ejército Nacional, quienes instalan un puesto de vacunación y laboratorios para realizar hisopados móviles. Según informó el Área de Salud Guatemala Central, la afluencia de las personas hacia las distintas unidades móviles ubicadas en los mercados fue regular. Un promedio de 60 personas asistieron a efectuarse un hisopado, lo que representa un 22% de positividad. Sí, actualmente estamos en una afluencia de 60 personas por mercado. Y el total de positivos es de 60 pacientes, que es el 100%, tenemos 22 casos positivos. Anteriormente teníamos una positividad de 50%, y actualmente a través de los tamizajes de pruebas de antígeno para COVID que se están realizando, hemos bajado a un 22% de positividad. Este martes y miércoles, las jornadas de hisopados en mercados se desarrollaron en el mercado de la Colonia Betania, en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala. El Área de Salud Guatemala Central resaltó que es importante seguir cumpliendo con las medidas de protección. Las autoridades han pedido, sobre todo a los jóvenes, que tengan mucha precaución al momento de compartir videos o imágenes íntimas. Y es que en seguimiento a una denuncia, pues se da la captura de Maynor Otoniel Mayshol, de 21 años. Esto fue en el barrio San Jacinto, en Tactica Altavera Paz. Él, el joven a quien usted ve en su pantalla, le exigía 20 mil quetzales a su exnovia. Con esto estaba buscando chantajearla, a cambio de no publicar fotos y videos íntimos en las redes sociales. Inmediatamente, su exnovia fue a presentar una denuncia verbal ante la Policía Nacional Civil, quienes le dieron seguimiento a este caso y entonces capturan a este joven de 21 años. Así es que tome en cuenta esta información, porque es importante saber que todo este tipo de acciones podrían generar entonces, pues también una repercusión penal. El presidente Alejandro Yamatei participó en el tercer diálogo entre representantes de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá Sololá. Esto en búsqueda de poner fin al conflicto entre los habitantes de ambas poblaciones. El presidente de la República, en conjunto con los ministros de Defensa, Gobernación y otras entidades, además los alcaldes de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, llevó a cabo la tercera mesa de diálogo para llegar a un acuerdo entre ambas comunidades. El objetivo principal de estas mesas es alcanzar acuerdos para superar una antigua confrontación por los límites territoriales entre ambos municipios. En esta ocasión, en el encuentro se dieron a conocer los avances respecto al estudio del límite territorial por parte del RIC, el cual continuará. Sobre ello, los representantes de Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, acordaron que sea el gobierno central el que realice la delimitación geográfica que le corresponde a cada municipio, en absoluto respeto de los derechos de posesión de cada vecino. Lo anterior se acordó luego de que el mandatario Alejandro Llamatey preguntara a los presentes sobre dicha propuesta. Giovanni René fue nombrado como viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Migratorios. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, dio a conocer detalles sobre el nombramiento del nuevo viceministro para Asuntos Migratorios y Consulares en sustitución de Eduardo Hernández. Se trata de Giovanni René Castillo Polanco, diplomático de carrera que actualmente es embajador en la India y previamente en Trinidad y Tobago. Además, también trabajó en el mismo puesto en El Salvador y Ecuador. Castillo Polanco es egresado de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Francisco Marroquín. Además, tiene estudios superiores en Academia Diplomática Chilena Andrés Bello y estudios en Literatura, Lengua e Historia en la Universidad Francisco Marroquín. Subsecretaria de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley de Estados Unidos, Heidi Bulton, pues tiene programada una reunión con el organismo ejecutivo para esta mañana. Heidi Bulton, subsecretaria adjunta de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley INL, por sus siglas en inglés, llegó a Guatemala este lunes por la noche y tendrá una agenda de trabajo que contempla cinco días en nuestro país. Según las redes sociales del INL, han informado que es para tratar asuntos de mar, tierra y aire respecto al bienestar de los ciudadanos en las actividades de cooperación que tienen entre ambos países. En tanto, la Cancillería guatemalteca ha confirmado una reunión para este miércoles a las 11 de la mañana. Efectivamente, desde la semana pasada hemos trabajado con la Embajada de Estados Unidos aquí en Guatemala para poder venir trabajando en un proyecto de coordinación para trabajar un cronograma de actividades, tanto con la subsecretaria, con todo el gobierno de Estados Unidos, en el tráfico ilegal de personas, en el combate al narcotráfico y trazando nuevas metas de trabajo. Precisamente, ¿cuáles serán algunos de los temas abordados durante su reunión? Bueno, sin duda alguna el crear una agenda común, el seguir fortaleciendo los programas. Guatemala trabaja estrechamente con los Estados Unidos, tenemos la mejor relación y no ha habido otro país que haya podido lograr los números de extradiciones, incautaciones que han tenido en la región y por supuesto ahora con la nueva legislación que tenemos vanguardista en el tráfico ilegal de personas que el Congreso de Guatemala y el presidente Alejandro Gamatella acaban de aprobar, vamos a poder tener también nuevos retos y nuevas metas en el tema del tráfico ilegal de personas. Según publicó el INL en sus redes sociales, la visita de Fulton a Guatemala destaca la sólida colaboración de seguridad en tierra, aire y mar que comparte con sus homólogos en Guatemala. Hasta el momento se sabe que la funcionaria norteamericana también se reunirá con... ...en Guatemala. Esta es precisamente una de las interrogantes que busca resolver el Instituto Guatemalteco de Migración y es por ello que ha iniciado ya con todos los procesos de control y autorización de este tipo de entidades. Regularizarlos, tener el control, ver que tienen todos los requisitos y la idea fundamental es que la atención sea la eficaz, que la atención al migrante sea bien regularizada. Se estima que 12 centros de abrigo y cuidado de migrantes operan a nivel nacional. Sin embargo, ahora deberán realizar el proceso de autorización y revalidación a través de la unidad de regulación y autorización de centros de abrigo del Departamento de Centros de Atención Migratoria. Cuántos son que tengan todas sus condiciones y hoy es el gran inicio de poder dar ese proceso de ir viendo cuántos centros están y cómo los vamos a empezar a regularizar. Así que, con este lanzamiento, el Instituto Guatemalteco de Migración hace énfasis en el artículo 99 y 100 del Código Migratorio para empezar a evaluar. El envío de remesas a nuestro país ha impuesto un nuevo récord, así lo ha demostrado el Banco de Guatemala, según el reporte de enero. Enero reportó un ingreso de 1.180.7 millones de dólares, una cifra nunca antes vista en el primer mes de años anteriores. Ese monto equivale a 9.068 millones de quetzales, un aumento de 30.2% comparado con enero de 2021. Sin embargo, autoridades de la Banca Central detallan la importancia que tienen las remesas para beneficiarios directos e indirectos. Las remesas vienen a apuntalar el consumo. Al final, viene, en su mayoría, a personas de escasos recursos. Aproximadamente, un 30% de las personas que reciben remesas es su único ingreso. Y definitivamente se está convirtiendo, mencionaba yo ya, 17% del PIB. Es una cifra ya mucho más significativa. No hemos llegado al caso del Salvador de Honduras, es casi 25, 26%, pero sí ha cobrado importancia. Y, obviamente, las exportaciones generan empleo, generan divisas, pero creo que no hay que despreciar o soslayar, digamos, también el impacto que tienen las remesas en nuestras economías. En enero, diariamente, poco más de 38 millones fueron enviados por con nacionales. En todo el 2021, fueron recibidos 15,295.7 millones de dólares. Y para este 2022, se esperan más de 17 mil millones de dólares. Bueno, y continuamos también con más información. Hablemos específicamente de las remesas que siguen ingresando específicamente al país y que con esto se ha superado el récord. Se estima que en Estados Unidos hay entre 3 y 4 millones de guatemaltecos y, según los informes de remesas, la mayoría envían dinero a sus familiares en ese concepto que habitan principalmente en el interior del país. Aproximadamente, pues, 7 de cada 10 girantes son los que envían estos montos y, pues, a partir de lo que fue la pandemia, se esperaba que hubiera un descenso en lo que era el envío de remesas. Sin embargo, este escenario, pues, se revirtió completamente, se dio un incremento y se ha tenido, pues, flujos mayores de lo que es el envío de las remesas hasta tener, pues, porcentajes, como mencionaba, de 30.2% en comparación a lo que ingresaba en enero del año pasado. Si vemos los flujos de remesas que ingresaron a finales del 2020 comparado con 2021, pues, se tuvo aproximadamente un incremento del 34.9%. El analista Jair Dabroy refirió que hay ventajas y desventajas en la migración irregular para las familias y el país. Necesita el uso adecuado de esos envíos de dinero, es decir, uno de los puntos importantes sería poder trabajar las remesas desde un enfoque comunitario y no únicamente concebir a la remesa como una ayuda a la familia, ¿no? Dentro de las cuestiones de desventajas que hemos encontrado, hemos visto que también existe una serie de hogares donde los jóvenes, por ejemplo, no estudian o no trabajan, producto de que tienen garantizado un beneficio económico. Entonces, no tienen un incentivo para inmiscuirse en otro tipo de actividades. Y, obviamente, hay una situación complicada porque recordemos que no son únicamente nuestros migrantes, sino que por naturaleza somos paso obligado de mucha de la migración que intenta llegar a Estados Unidos, entiéndase, migración que viene del sur de América, migración que viene de la América insular e incluso de otros continentes. Y, obviamente, esto significa también un incremento en los costos y en los gastos que muchas instituciones desarrollan para poder atender a estas personas. Ambos investigadores coincidieron en que las remesas deben ser invertidas y evitar ser usadas para gastos de consumo porque podrían fluctuar con tendencia a la baja a futuro. Muy temprano, recuerde que cada mañana iniciamos a las 5.45 para que usted tenga toda la actualización informativa. Bendiciones, pásala bien.